Varios hechos violentos se registraron durante este fin de semana en Puerto Cortés. De igual forma, varias saturaciones y detenciones en el reporte que nos da el policía posada de la UDET número 5. La Policía Nacional, a través de la unidad departamental número 5, la cual dirige su comisionado de policía, don Raúl Martínez Alvaraba, la población general, informa sobre el resultado de las diferentes operaciones realizadas este fin de semana, en la cual se detuvieron 30 personas por diferentes faltas, las cuales permanecieron en las celdas de aquí del UDET 5, las 24 horas como lo establece la ley, al igual que por la parte de la Dirección de Vialidad y Transportes, decomisaron 20 licencias por pruebas de alcoholemia y por falta de documentación, al igual que se recuperó una menor el día domingo a las 11.30 del mediodía, de nombre Angelina Pineda, de 14 años de edad, de nacionalidad hondureña, original residente de la aldea Baracoa de Puerto Cortés, y la menor fue encontrada en el barrio La Unión de la aldea Baracoa, y según versión de familiares, la menor había desaparecido desde el miércoles a las horas de la mediodía, y la menor fue entregada a sus familiares para su cuidado. ¿Se ha ido por su propia cuenta? ¿Tenemos entendido? Sí, se ha ido por su propia cuenta, pero igual es una menor de edad y la ley establece que tiene que estar con la familia. ¿Sobre los muertos, cosada? Sí, el día viernes a las 15 de la tarde, a las 3 de la tarde, en la aldea travesía de Puerto Cortés, se tomó nota de una persona fallecida del sexo masculino, de nombre Carlos Adán Benéz, de 57 años de edad, de nacionalidad hondureña, originario de Puerto Olimpí, residente de la López Arellano de Choloma Cortés, el cual vestía una camisa color blanca, una calzoneta color negra y una sandalia color café. Y según versión de los familiares, este se dirigía a comprar un material de construcción, cuando se acercaron dos personas diciendo que eran policías y que lo querían detener, el cual se opuso y le ingirieron varios disparos de arma de fuego quitándole la vida. Al igual que el día sábado, a las 14.30 de la tarde, en la aldea Amigos del Campo de Puerto Cortés, se tomó nota de una persona fallecida del sexo masculino, de nombre José Antonio Villanueva Villanueva, de 24 años de edad, de nacionalidad hondureña, originario y residente de la Coluna de Chameleconcito, el cual vestía una camisa color roja, una calzoneta color negra y unos tenis color rojo. Y según versión de los familiares, este salió acompañado de un amigo hacia una estación de buses, cuando repente se acercaron varias personas, ingiriéndole varios disparos de arma de fuego. Al igual que el día de ayer domingo, a las 9 de la noche, en la calle principal de la entrada, hacia Puerto Cortés, a la altura del barrio La Laguna, a 50 metros del puente de Puerto Cortés, ocurrió un accidente de tránsito, en el cual murió Humberto Banega Cuba, de 69 años de edad, originario de Lloro y residente en el barrio Buenos Aires. Estas personas se transportaban su bicicleta cuando fue investida por un carro que se dio a la fuga.